Hola, yo soy Flor de Tinta y esta es la reseña de La Luz que no puedes ver de Anthony Doyle. Hacía dos vídeos que no traía una reseña, o sea, se echaba de menos ya ponerse a hablar de algún libro en plan serio. La verdad es que esta opinión, la opinión que hoy tengo de este libro, es un poco diferente a los últimos libros que he reseñado. Entonces os pediría que os quedáis hasta el final, porque voy a empezar a enumerar las cosas positivas al principio de la reseña y al final pues daré mi conclusión y las partes más negativas. Este es el último libro que he leído, he tardado un poco más porque es un poco más gordito que los otros que estaba leyendo y la lectura que tengo actualmente es Les Originalidades de Joan Fuster. De este libro no he puesto todavía nada en Instagram ni en Twitter ni nada para no petar a frases. Entonces, como veo que me van a gustar muchas frases y estoy encontrando reflexiones bastante interesantes, creo que lo que haréis será subir una entrada en el blog con las frases o las reflexiones que me hayan gustado más porque es súper finito y tal, no da para nada más. Y bueno, de este libro vamos a empezar haciendo la reseña. Este libro ha estado pulgurando por mi estantería durante meses, desde que me lo regalaron y es que no encontraba el momento exacto de leerlo. Me llamaba mucho la atención desde que vi que había ganado el premio Pulitzer en 2015 entonces como que entraba con una cierta expectativa. La luz que no puedes ver comienza en 1944 pero como veremos va dando saltos hacia adelante y hacia atrás en la historia ya que intenta contar todo el transcurso de la ocupación francesa por parte de los alemanes y bueno, nos sitúa en este ambiente de la Segunda Guerra Mundial. Nos encontraremos más que nada dos puntos de vista, dos puntos de vista muy bien diferenciados y que no solo se articulan como individuos separados o como protagonistas separados y punto sino que son las dos visiones que se tienen en ese momento de la Segunda Guerra Mundial. Por una parte tendríamos a Marie-Laure, que sería Marie-Laure Leblanc, que sería la niña de unos 15 años aproximadamente que es francesa, vive en París y está junto a su padre. ¿Qué pasa? Que París es asediado por los alemanes de manera que intentan huir de la ciudad a donde pueden y por otra parte tendríamos a Werner. Werner es un chico alemán, un chico que es huérfano y que vive junto con su hermana Jutta o Jutta, no sé cómo se pronuncia, en un orfanato. Y digamos que lo más diferenciador de su carácter es el deseo que tiene de ser entre comillas ingeniero o poder dedicarse a lo que le gusta ya que es un joven que desde niño se ha interesado por las preguntas que nadie puede responder, por cómo funcionan las cosas, empieza a leer muchos libros de física y digamos que el punto donde comenzamos a descubrirlo realmente es cuando encuentra una radiovieja y empieza a trastear con ella, empieza a intentar arreglarla y entonces ahí descubre un poco su pasión. Una de las diferencias que tiene este libro respecto a otros del mismo periodo, de la Segunda Guerra Mundial, ha sido el carácter más mágico o el carácter más misterioso que ha querido darle el autor puesto que Marie Lowe, que se ha quedado ciega muy tempranamente, desde muy joven, y ella acompaña a su padre. Su padre es el encargado del Museo Nacional de allí de París, el Museo Nacional Natural. Entonces en este museo se encuentra una piedra preciosa, la cual se llama el Mar en Llamas, si mal no recuerdo, y que guarda un misterio, tiene como una maldición, pero al mismo tiempo también una bendición sobre la vida, y no sé, una especie de piedra preciosa mágica. Antes de hablar un poco de la trama o de la historia y tal, me gustaría hablar del título, ¿por qué? Porque la luz que no puedes ver, aparte de ser un título precioso, esconde muchos significados en diferentes partes del libro. Una frase que encontraremos de principio a fin y que guarda parte de este significado es una que dice un francés en la radio y dice Abrid los ojos, solía decir el francés en la radio, y observad todo lo que podáis antes de cerrarlos para siempre. Esta frase esconde dos ejes principales de la novela. En primer lugar, el tema de la visión, el tema del conocimiento, está súper presente, desde el momento en el que nos introducen a un personaje ciego, como es Magilov, y que tiene que enfrentarse a esta dura realidad desde su ceguera, y que hace referencia a muchísimas cosas esta frase, ¿no? Por una parte, este conocimiento, esta falta de visión, esta falta de observación y de conocimiento de los dos protagonistas, y por otra parte cuando dice antes de que tengáis que cerrarlos para siempre. Es decir, la sentencia implícita que implica estar en un conflicto bélico, que es la posibilidad de morir, ¿no? Juega con esta ceguera en muchísimos sentidos. Uno de estos sentidos que he encontrado y que me ha parecido más interesante ha sido una especie de crítica hacia la sociedad alemana y también hacia los colaboracionistas franceses. Hay una parte en la que se dice claramente, y comienza el diálogo, no, están hablando y tal, y comienzan a hablar un poco de estos temas. Y dice, ¿sabe lo que sucede? Dicen, dice Madame Manek desde el otro lado de la cocina. Cuando echas una rana dentro de un cazo de agua hirviendo, y entonces dice, ¿nos lo va a decir usted? Estoy seguro. Que salta afuera. Pero ¿sabe lo que ocurre cuando pones una rana dentro de una cacerola con agua fría y la cueces poco a poco? ¿Sabe lo que sucede entonces? Y dice, me lo aguarda, no sé qué, y vuelve a responder, que la rana se cocina, dice Madame Manek. Para las personas a las que nos gusta la historia, el libro tiene puntos muy interesantes como este, ¿no? Esta crítica hacia la sociedad alemana o tal. En este canal alguna vez se ha hablado, ¿no? De libros que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, cosas muy puntuales, pinceladas, pero nunca se ha hablado de la ocupación francesa. En este libro me ha gustado porque, tal como ya he dicho, hace mucha referencia a la vista, y es que no nos ha dejado ver esta ocupación, porque esta ocupación la siente Maguilog. ¿Y qué pasa? Que Maguilog es ciega, de manera que no se hace sentirla. Bueno, hace poco vi una imagen de Robert Capa, el famoso aquí fotógrafo, en la que se mostraba, la dejaré por algún lado de la pantalla, en la que se mostraba, en el centro a la derecha, había una mujer que estaba rapada, y esto se hacía en represalia hacia las colaboraciones horizontales, entendidas en ese momento como mantener relaciones con agentes alemanes, siendo tú francesa, y era una manera de humillación. Y me ha gustado sentir esta, no precisamente este tema, pero sentir esa reticencia hacia los colaboracionistas y el miedo que tiene Maguilog todo el tiempo a que un soldado alemán se acerque a ella o pase delante de ella y la vea y tal. Otro de los aspectos que me gustaría destacar del libro ha sido el escenario elegido por el autor. Y es que el autor no ha cogido un sitio aleatorio de Francia, sino que ha elegido un sitio, una localización que tiene mucho significado con la novela, y es la ciudad de Saint Maló. Saint Maló es una ciudad de Bretaña, en la cual podemos encontrar diversas metáforas. Por la relación que tiene Maguilog todo el tiempo con el mar, con las caracolas, con su estudio, con las olas... Y en esta ciudad no solamente transcurre la novela, sino que la vemos que está incluso en la portada del libro. Como vemos... A ver si se enfoca o no se enfoca. ¿Te enfocas? Bueno. Como vemos, es una ciudad que está completamente rodeada por murallas. Esas murallas se construyen en el siglo XIII y aquí tiene otra metáfora. ¿Por qué? Porque son unas murallas que protegen absolutamente toda la ciudad y al mismo tiempo cobran un significado especial cuando hablamos de que es la ciudad que elige Doerr para retratar la ocupación alemana. Es decir, estas murallas que habían protegido de piratas, de enemigos a través del mar, de los barcos enemigos durante tantos siglos y que se construyeron hacia tantos siglos, no logran proteger a Saint-Malo del ataque alemán. Debido a su recorrido histórico en la guerra, esta ciudad muestra la dualidad que hay entre los protagonistas y en la historia misma. ¿Por qué? Porque en los protagonistas nos encontramos por una parte el bando de Maguilog y por otra parte el bando de Werner. Y digamos que el lector crea una especie de sensación agridulce con los protagonistas. Creo que esta sensación agridulce se materializa en la ciudad de Saint-Malo. Debido a que era un sitio relativamente pequeño, los aliados pensaban que iba a ser fácil de desocupar. Entonces se encontraron con que las tropas alemanas se habían hecho fuertes, se habían asentado bastante en la ciudad e incluso corrían rumores de que había más alemanes de los que en realidad hubieron. Entonces lo que creo que es el factor clave que da esta sensación agridulce es la destrucción. ¿Por qué? Porque las tropas estadounidenses consiguieron comenzar a liberar a la ciudad en agosto de 1944 aproximadamente. Vale, pues en agosto de 1944 se produjo una gran destrucción de la ciudad, sobre todo por parte de las tropas americanas. Y leí que de unos 800 y algo edificios que había en ese momento en pie, tan solo quedaban 100 y algo que no habían sido completamente destruidos y derrumbados. Y después también el sentimiento de que esta muralla, la muralla de la que he hablado, fue enormemente destruida. O sea, se produjo una masacre con esta muralla, la reparación total de la ciudad no se produjo hasta 1972, imaginaos la capacidad de destrucción que tuvo en esa ciudad de la guerra. Ahora bien, estas son las partes que me han parecido más interesantes del libro, pero tengo muchas críticas. Quizás esto sea una unpopular opinion, pero que por diversas razones que comentaré ahora mismo, considero que no se va a convertir en mis favoritos, ni lo volveré a releer ni nada. El autor ha tenido más de 650 páginas para trabajar el carácter de los personajes, para trabajar a los personajes mismos. No los hemos visto mucho reflexionar sobre sí mismos, reflexionar sobre el mundo, llorar, gritar por una realidad tan tormentosa como es la de los dos. Otra cosa que me ha fascinado mucho es el tema de la ceguera, porque tenía una muy buena historia de base, es decir, una protagonista ciega que está en la Segunda Guerra Mundial, o sea, es una historia de base súper buena para desarrollar estas. O sea, tú tienes la capacidad ahora mismo de coger un libro y quitarle la vista al lector y extirparle los ojos de manera violenta, de manera cruel, y que ya no pueda ver lo que está pasando y tener que describírselo y tener que limitarle de esta manera, porque tú cuando estás leyendo el libro te conviertes en malo. Y de una manera que sientas ese dolor físico, ¿no? Que supone no poder ver lo que está pasando, tener que estar atientas, tener que estar perdida en una sociedad y en un momento histórico tan complicado. Y esta ausencia yo no la he sentido tanto, entonces es un punto que me ha fallado mucho como lo ha hecho el autor. Evidentemente no voy a ser yo la que contradiga un premio Pulitzer, pero tengo mis quejas y voy a expresar mi opinión. Y me da rabia porque la mayoría de las opiniones que había leído, por no decir todas, creo que todas, les había fascinado este libro y tal. Y claro, como le he encontrado tantas pegas, para mi manera de ser, claro, para mi gusto, pues me ha decepcionado en ese sentido. Entonces voy a enumerarlas, intentar enumerarlas un poco todas las que tengo. Creo que no me gusta cuando los libros piensas que se pueden reducir a 400 páginas. Esta tiene 650 y algo, 660, se podría haber reducido a 400. Y una cosa de las que odio, tanto en películas, en series, en libros, una de las cosas que odio son las tramas innecesarias. Alargar, alargar, alargar por alargar, no me gusta. Las primeras 200 páginas son básicamente introductorias. Nos está introduciendo a los protagonistas. Y tengo esta sensación de que no tiene en cuenta el lector. Las primeras 200 o 300 páginas no hay un hilo conductor que mantenga la intriga. Y tengo la sensación de que piensa que al lector hay que darlo todo masticado. Al lector no hay que dárselo todo masticado. No hay que presentarle a los personajes como si fueran un puré ahí desechos. No, no hay que... Nos hemos enterado de que a Werner le gustan las radios, que encuentra su sitio ahí, que cómo se siente Maguilout. Es decir, nos hemos enterado durante toda la novela. No hace falta que pases 200 o 300 páginas describiéndonos a un mismo personaje. Entonces me da rabia eso, que no tengan en cuenta que el lector tiene memoria, que el lector se está acordando de todo lo que está pasando en el libro y que conoce ya a los personajes. Por otra parte, otra cosa con la misma crítica. Y es que el lector, sobre todo a día de hoy, ¿no? Y encima que viene buscando una novela con cierto toque histórico, estamos muy acostumbrados a meternos en el ambiente bélico. Sobre todo en un ambiente bélico que es de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en la Segunda Guerra Mundial prácticamente en películas, en series, en todo. Nos la han metido con calzador. En mi caso y en el de la mayoría, nos hemos tragado clases de historia, nos hemos tragado películas, muchísimas películas, series, incluso algún libro, documentales. Nos hemos tragado muchísimas cosas de la Segunda Guerra Mundial como para que Doer tenga la necesidad de durante páginas y páginas y páginas estar metiéndonos en el ambiente. Es que ha sido explotado cinematográficamente por todos lados. Después, bueno, aquí estoy sacando bilis o algo. Bueno, después lo que he dicho del principio, es decir, este toque de ficción que le ha querido dar con el mar en llamas, que es la piedra esta de la que he hablado, no la ha explotado suficiente. Ha sido metido también de manera muy artificiosa. ¿Por qué? Porque la piedra esta, pensaba que desde el principio, como la menciona tan de repente, incluso en varias sinopsis aparece, yo digo, va a ser un elemento clave que haga redonda la historia, que complete la historia. Pero ha aparecido de manera súper puntual. Al principio, un poco del fin, quizás tiene algo de significado en el final, no digo que no, pero me ha parecido que lo ha querido meter por meter y no ha podido trabajar con este realismo mágico. Acabando ya con las críticas, o sea, prometo que acabo ya de criticar el libro, lo último que voy a decir es que es una historia muy predecible. Podría haber jugado, como he dicho, con este realismo mágico y hacerlo una historia interesante, meter a personajes así de repente. Es decir, no ha jugado con sorpresa, no ha jugado con lo inesperado. Es una historia... Encima, yo soy una persona súper impresionable en el sentido de cualquier cosa que pase, acontecimiento inesperado, ha pasado esto, ya sé por qué tiene sentido esto, por qué tal. Yo creo que cualquier persona que vea una película o que vea una serie quiere atar él mismo los cabos y ver cómo las historias se cruzan y tal. Y yo creo que el lector quiere enterarse un poco y quiere hacer sus propias cavilaciones y que después tengan sentido o que no tengan sentido. Pero este libro es muy predecible. Durante... Yo prácticamente desde que ha comenzado hasta que ha acabado he dicho, vale, ahora va a pasar esto. Y yo, que sé, claro, una persona que le gustan las sorpresas y que a lo mejor le gusta estar cavilando, aún peor. Yo aún soy impresionable y aún a lo mejor con alguna tontería que pongas me sorprendes. Como conclusión a todo esto, diré que si te ha interesado la reseña y si aún a pesar de las críticas te ha interesado y quieres leerlo, te recomiendo que lo leas. ¿Por qué? Porque lo estás leyendo y no se hace insoportable de no poder más, de querer dejarlo, pero sí que se hace pesadito de me estar repitiendo todo el tiempo lo mismo. Ahora bien, si estás así reticente, no te apetece leer una cosa muy repetitiva ni nada y simplemente te interesa el tema de la Segunda Guerra Mundial, te recomiendo que te vayas a otro libro. Entonces, yo le voy a probar, le voy a probar porque considero que es un libro, bueno, considero que se ha informado históricamente, está bien escrito, tiene una lectura, tiene una manera de escribir una prosa muy limpia, muy sencilla de seguir, ha utilizado metáforas, quiero decir, el libro en general está bastante bien y no le suspendería, pero le pondría un 2,5, es decir, sobre 5, un 5, o sea, sobre 5, un 2,5. Y bueno, poco más que añadir, espero que os haya gustado la reseña, no sé cuál será el próximo libro que veré, el próximo libro que tendré la reseña, ya lo avisaré. Yo me despido, espero que os haya gustado, si te ha gustado el vídeo te agradezco que le des a me gusta, si quieres comentarme cualquier cosa que estés leyendo, si quieres leerlo, si no te ha gustado cualquier cosa, cualquier cosa, en los comentarios. Y si quieres formar parte de este pequeño prado de florecillas, yo te invito a que te suscribas al canal donde pones suscribirse. Yo me despido, hasta la próxima y adiós.